Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un vídeo más de Class of Clans Y otra vez, nueva serie, pero esta serie ya es la última, ahora sí que sí, la última que he pensado a hacer Va a ser la ley, son fails en el Class of Clans, pero, ¿cómo que fails? Míos, ¿no? Fails del clan, los noobies, fails de mi clan, fails del clan principal Entonces, aquí es donde van a intervenir todos los compañeros del clan, todos los jugadores que estamos aquí reunidos, ¿no? Y habrá fails suyos, fails míos, sobre todo será ataques que ahí habrán hecho Obviamente pasarán repeticiones, yo las veré, si son buenos pues los subiré, nos echaremos unas risas Y creo que es una gran serie porque vais a ver ahora el estreno Ha sido buenísimo, ha sido buenísimo He decidido hacerlo después de que me pasase Rafa, que es uno de los jugadores del clan, una repetición Y se merece estar en el top 1 Con muchísima diferencia de esta nueva serie, ¿no? Entonces, será fails en guerra, fails repeticiones que manden normalmente por el clan Entonces, cada vez que haya un fail, mío ya dicho, o de ellos, lo cogeré, lo subiré Va a ser la leche, nos echaremos unas risas increíbles, así desconectaremos un rato ¿Cuál es el fail con el que estrenamos esta serie? Pues el fail con el que estrenamos esta serie es Rafa, lo siento mucho, pero... Es que es muy bueno El fail es, por favor, deja tiempo al rey bárbaro Ayuntamiento fuera, rey bárbaro al nivel 5 Activas la habilidad Y bueno, parece ser que el pobre Rafa le ha dado antes de tiempo a acabar con el rey bárbaro La partida Joderla, hostia, puta, macho Qué bueno Entonces, ha perdido 26 trofeos el pobre chaval El ayuntamiento no ha caído Ha sido muy bueno, muy bueno Enorme fail, enorme fail El vídeo es esto, no hay más, vamos a volver a verlo, por favor, ha sido buenísimo Cuando lo he visto, digo, bueno, ¿por qué me ha enseñado esto? 200 arqueras, un rey, tal, no sé qué El ayuntamiento está fuera, ¿qué pasa? Y veo que lo activa y que cuando falta un segundo lo quita Y digo, ¿pero qué haces? ¿qué haces? Tío, madre mía, Rafa aquí va para maestro No sé yo, Rafa, así lo vas a conseguir, ¿eh? Pero la verdad es que ha sido Ha sido, ha sido súper bueno, súper bueno, ah, qué bueno Eh, con este, con estas También habrá ataques míos, o sea, que no os preocupéis Con esta serie, pues así un poco los del clan Intervienen en En los vídeos Eh, no quiero que nadie se lo tome a mal Y nada, son cosas que pasan en el Clash of Clans Yo cometo horrores todos los días Hay que tomárselo a risa como este de Rafa Vamos a verlo otra vez, por favor Joder, es que ha sido cojonudo, macho A ver, a ver, lo quiero ver otra vez Ahí, el rey a tope, a tope, a tope, a tope, a tope, a tope Y cancela Madre mía Bueno Eh, pues Rafa El gran Rafa abre esta Gran serie Va a estar súper entretenida, chicos Espero que Espero que os guste la idea Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego